El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau, 1231 Tarapoto. Policía Municipal interviene a presuntos carteristas que se apoderaron de la cartera de un ama de casa que hacía sus compras por inmediaciones del barrio Comercio. Los sujetos fueron reducidos. Minutos antes se cambiaron de ropa para no ser reconocidos. Personal de limpieza de E-Salud que labora para la empresa Praxis denunció que se niega a pagarle sus sueldos. Tenían que depositarles el pasado 29 de febrero y hasta ahora nada. Les han bloqueado cualquier tipo de comunicación. Denunciaron los trabajadores que esta mañana hicieron un plantón en el frontis del Hospital de los Asegurados. Directora de la Ojeza Martín indicó que instituciones educativas rurales se han esmerado y han fumigado sus instalaciones previo al inicio del año escolar. A diferencia de los colegios de la zona urbana como Tarapoto, Morales y Banda de Chilcayo donde no han ejecutado esa tarea. El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau 1231 Tarapoto.